La directora regional de la unidad de víctimas del Magdalena Medio Amparo Chicue ha liderado la entrega este martes de 43 cartas de indemnización a igual número de víctimas del conflicto armado en la región. Efectivamente, hoy estamos haciendo entrega de 43 cartas de indemnización por un valor superior a los 300 millones. También es importante decirles que en Barranca Bermeja, en lo que va ocurrido de esta vigencia 2021, hemos entregado 105 cartas por un valor cercano a los 600 millones de pesos. Con esta entrega suman ya este año 105 cartas de indemnización entregadas a esta población vulnerable por un valor que asciende a los 600 millones de pesos. Inversión adecuada en los recursos, ese es el programa, el trabajo que adelantamos con nuestras víctimas. Es importante también decirles a ustedes que cuando una víctima se contacta para el pago es porque ya hemos obtido un proceso de trabajo con estas personas. En el marco del trabajo que desarrollamos con cada una de ellas está la inversión adecuada de los recursos, que lo que busca es que la víctima entienda la diferencia entre invertir y gastar. Porque todos sabemos que los recursos que llegan de la indemnización es producto de una situación muy compleja para la víctima. Esta entrega se hizo en la regional del Magdalena Medio con sede en Barranca Bermeja. Gracias.